Nicolás Maduro invita oficialmente a Gustavo Petro a su toma de posición. El gobierno aún no ha respondido. Se espera que la decisión oficial se dé a conocer en los próximos días, aunque el Ejecutivo ha señalado que las elecciones en el vecino país fueron un error, sin reconocer a Maduro como presidente electo. No cesa la atención en Colombia por cuenta de la indecisión del gobierno nacional para reconocer o no la reciente elección del presidente venezolano Nicolás Maduro, que se autoproclamó como un mandatario nacional a pesar de las pruebas presentadas por la oposición de ese país. De hecho, en las últimas horas se conoció que el presidente Gustavo Petro recibió la invitación formal para asistir a la ceremonia de posición de Maduro como presidente de Venezuela en los próximos días en la ciudad de Caracas. Sin embargo, el gobierno colombiano aún no ha confirmado la asistencia del mandatario en medio de cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral en el país vecino. Incluso el jefe de Estado y el canciller Luis Gilberto Murillo ya se habían pronunciado y exigido al Consejo Nacional Electoral de Venezuela publicar las actas completas de las elecciones en las que Maduro fue declarado ganador. Este pedido se alinea con las demandas de la comunidad internacional que buscan claridad en los resultados electorales, aunque hasta ahora no se ha tenido éxito. Además, durante una entrevista en la cumbre G20 en Brasil, Petro calificó las elecciones venezolanas como un error, señalando la falta de garantías tanto por parte del régimen de Maduro como de la oposición, además del impacto del bloqueo económico de Estados Unidos sobre Venezuela. Yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error esas elecciones. Igual se critica las elecciones desde el punto de vista de comportamiento del gobierno venezolano. No se generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones. Incluso en septiembre el vicecanciller Jorge Rojas expresó dudas sobre el reconocimiento de Colombia a Maduro después del 10 de enero, indicando que hasta esa fecha se reconocería legítimamente. Por otro lado, el opositor del chavismo Edmundo González, actualmente asilado en España, ha manifestado su intención de regresar a Venezuela para asumir la presidencia, basándose en actas públicas por la oposición, que lo declara un ganador con más de 60% de votos, según el Centro Cartier y la Misión de Observación Electoral. Pero la decisión que tome Gustavo Petro tendrá un gran impacto en las relaciones entre Colombia y Venezuela, que actualmente se centren en temas de paz. Además, ambos países se enfrentan a un nuevo desafío relacionado con Monómeros, una empresa de fertilizantes venezolanos, con sede en Barranquilla, que el régimen de Maduro busca vender y que Colombia desea recuperar. Eso fue lo que dijo Petro sobre Nicolás Maduro. Venezuela se encuentra en el centro de una controversia internacional tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Proclamó Nicolás Maduro como ganador. Sin embargo, esta victoria ha sido ocasionada por la oposición, que denunció y por los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luis Inacio Lula da Silva, quienes han solicitado la publicación de los resultados desagregados, una petición que hasta ahora no ha sido atendida. En una reciente entrevista por un medio local, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó las elecciones como un error, a pesar de haber apoyado su realización. Petro argumentó que no puede haber un voto libre mientras exista un bloqueo y expresó que un frente como un sobre Venezuela ya no es viable. Además, señaló que las críticas hacia el gobierno venezolano se deben a un comportamiento oscuro por falta de transparencia en la presentación de las actas electorales. Las tensiones entre Venezuela y sus vecinos se han intensificado. Caracas ha manifestado su descontento con las declaraciones de autoridades colombianas y brasileñas, incluyendo las del asesor internacional de Lula, Celso Mamori, quien afirmó que el principio de transparencia no fue respetado a las elecciones de Venezuela. Las tensiones entre Venezuela y sus vecinos se han identificado. Por su parte, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo indicó que Colombia no reconocerá un nuevo periodo presidencial de Maduro, a menos que se presenten pruebas de reelección. Esta postura ha sido criticada por el gobierno venezolano, que ha reclamado formalmente a Colombia. En medio de este escenario, Petro ha insistido en que un cambio radical de gobierno en Venezuela no es realista en ese momento, pero confía en que llegará un momento en el que el pueblo venezolano se unirá para protegerse de agentes nocivos interesados en el petróleo del país. Aún no ha definido si reconocerá o no a Maduro después del 10 de enero, cuando está prevista la posesión presidencial. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.